El cabrito para que le hagan enchilado, el menudo, todo eso. ¿Y las patas cómo se pueden comer? Con frijoles o en caldo se puede comer, como lo gusta la gente, como lo cuesta. Se trata de un mercado alterno donde se venden las patas del chivo como patas o el brazuelo. Desde hace 28 años existe este mercado afuera de la hacienda de Doña Carlota, en el municipio de Tehuacán. Venimos a darles de comer a nuestros maridos porque ellos entran a trabajar ahí adentro. Y ya nosotros venimos a preparar la comida y compramos patas, panza así para volverla a revender. Las señoras compran las patas del caprino que no se llegan a utilizar y las revenden. Preparan las patas, menudo, orejas y riñones de los animales. Más o menos, más o menos se venden. Es en nuestro trabajo, pues, ven las de comer, pero como para no estar así sentados, pues, también le luchamos también nosotros. ¿Y a cuándo la ven y cuál es el precio? A 15 pesos cada pata, a 30 o a 25 los menudos y las tripas de leche a 7 por 10. Los riñones alcanzan un valor de 10 pesos por pieza. Ah, pues, nosotros ahorita pelamos las patas, quitamos todo, este, todo el cabello y todas sus uñitas para que viene la gente que lo cumpla, pues. ¿Y qué tal sabe? ¿Estás sabroso? ¿Estás sabroso? Las esposas de los matanceros limpian las patas del chivo, cortan la carne y separan los huesos. La señora Guadalupe desde hace más de 20 años acude a este lugar y ahora tiene cuatro hijos que la apoyan. Es temporal también, es, o sea, los nietos. Sí, ahora los nietos son los que vienen con nosotros. Esta es la otra cara de la matanza de chivos en la temporada del mole de caderas, una tradición que prevalece desde hace más de 28 años. Con imágenes de Vicente Velázquez, Parasicom Noticias, Misa El Mora.